Saludos, buenas tardes. El Café Teatro Sesteira acoge la primera edición el próximo sábado del Life for Bandes Metal Fest. Para hablar de este evento nos acompaña su principal organizador, Iván Nieto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo surge la posibilidad de realizar este festival? Pues es una idea que yo ya tenía desde hace años, ¿no? Que pasa que por circunstancias no la he podido llevar a cabo y recientemente en octubre pues se dio la circunstancia, ¿no? O sea, podía llevarlo a cabo. Conocí a un grupo que es de Barcelona que se llama Vivi de Morse. Me encantaron desde un primer momento. De hecho empezamos a tener una relación fan-grupo ahí muy unidos, ¿no? En plan, yo les escuché el disco, publiqué diferentes opiniones en los foros y bueno, digamos que quise traerlos, ¿no? Y entonces lo propuse y ellos encantados pues aceptaron venir aquí. ¿Qué objetivo se persigue con esta primera edición? Pues un poco potenciar el metal en la provincia dolense principalmente, donde no se llevan a cabo muchos eventos de este tipo, puramente de metal, a quien me refiero, ¿no? Y digamos que también he intentado un poco, porque hay dos bandas de la provincia, potenciar también bandas de aquí, de calidad, para que se den a conocer fuera de la provincia. Háblame un poco de los grupos participantes. Son cuatro grupos, dos de ellos de la provincia de la provincia. Bueno, sí, bueno, abriríamos el festival con Conyos de la Station. Es un grupo de metal extremo, ¿no? Es muy, muy cañero, ¿no? Está formado por unos chavales entre 15 y 18 años. Y bueno, yo creo que para abrir va a estar muy bien. Después pasaríamos por Acid Project, que son de aquí dolense. Practican ya una mezcla entre metal grunge, ¿no? Tienen un poco de influencia de metal de los 90, con otras más modernas. Pasamos a Death, de Ponferrada. Ellos ya practican una mezcla entre Death, Transmetal y Hardcore muy característica. Me gusta mucho la banda también. Y finalmente, para cerrar, Vivi de Morse, que lo que practican es Transmetal, sin ningún tipo de complejos. Es decir, están muy abiertos musicalmente, pero tienen un nexo de unión que es el Transmetal. Ese es uno de los principales atractivos de esta primera edición del festival, el hecho de conseguir un cartel variado, con estilos diferentes. Sí, digamos, al ser una ciudad pequeña, ¿no? Digamos que quizás sería muy arriesgado hacer un festival de un solo estilo o subestilo. Entonces, intenté tener un poco de variedad para que los diferentes públicos se puedan acercar a ver el festival. ¿Es un género minoritario en la provincia? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. De hecho, se puede ver a través de los pocos conciertos que hay a lo largo del año, puramente de lo que es metal. ¿Y a nivel nacional? ¿Qué momento está viviendo? A nivel nacional, yo creo que sobre todo en el estilo de la banda que encabeza el festival, el Transmetal, hay un... digamos que hay un revival, ¿no?, de bandas de ese estilo y, de hecho, no solo hay bandas de gran calidad, sino que yo creo que pueden salir del país a exportar su música tranquilamente. ¿Hay locales donde se puede escuchar esta música? Por aquí, por aquí, por aquí, exactamente, del estilo de lo que es el festival, el Hato Negro, que es donde yo realicé la fiesta de presentación y también es punto de venta, y quizás el Moruno, son los que más se acercan a la línea musical de esta edición, de la de este año. Esta continuidad de este evento, yo me imagino que nace con esa vocación de continuidad en el tiempo, pero claro, dependerá mucho también del éxito de esta primera edición, ¿no? Bueno, el éxito, si lo medimos en cuanto a entradas vendidas, pues depende. Yo el éxito no lo voy a valorar desde ese punto de vista, o sea, yo ya para mí, yo no me dedico a esto profesionalmente, soy un fan del metal y simplemente, pues, lo he organizado y ya solo organizarlo me produce esa satisfacción, ¿no? Entonces, el hecho de hacer más ediciones va a depender, al igual, pues, de las ganas que yo tenga. Yo, en principio, sí, pero tampoco me quiero aventurar a decir que va a haber fijo más ediciones ni cómo van a ser. ¿Cómo marcha la venta de entradas? La verdad es que hasta el momento no me he preocupado, o sea, yo considero que ser un evento, digamos, que el precio de las entradas son 8 en anticipada, 10 en taquilla, no considero que la gente vaya a comprar con mucha anticipación, de hecho, yo como cliente no lo haría hasta la última semana o quizás el mismo día, entonces me enteraré cuando vaya a recoger a los puntos de venta y el día en taquilla. No estoy obsesionado, vamos. ¿Qué duración tiene el espectáculo? En total, vamos a ver, por un lado están las actuaciones de los grupos y después, a continuación, va a haber una sesión de metal. Entonces, la duración de lo que es las actuaciones va a comenzar a las 9 de la noche y está estimado que finalicen a las 2. Entonces, a partir de las 2 comenzará una sesión de metal, ¿no? Allí en el Sesteira, en que se va a pinchar metal de todos los estilos. Quizás para incentivar a toda esa gente que a lo mejor por gustos no le apetecía venir al festival y, sin embargo, ahí la entrada es libre, puede escuchar un poco de todo de lo que es metal. Yo creo que son buenos momentos para olerse en cuanto a la música. Lo digo también por la llegada del derrame roca a la ciudad, ¿no? Sí, bueno, eso parece. Yo estaba organizando, yo estaba trabajando en este festival y surgió la noticia y dije, mira, justo este año que me pongo a organizar, justo ponen esto. Y es una grandísima noticia, desde luego. Bueno, pues Iván, que vaya muy bien este festival, que vaya con cuanto más gente mejor y sobre todo que lo paséis bien, los amantes del metal, que lo paséis bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir. A ustedes, muchas gracias como siempre por la atención personal. Nos vemos mañana. Un saludo.